Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, es un modo muy clásico de empezar el Evangelio de la Misa, aunque no sea, digamos, lo habitual en el Evangelio, en este caso de San Juan, ¿verdad? porque estamos en ese tiempo pascual y va siguiendo pasajes de la vida de Jesús recogidas por el último de los evangelistas, Juan. En este caso, el Señor va a hablar de lo que Juan no recoge en la última cena, que es la institución de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Vemos cómo le preocupan a Dios, cuánto le preocupan a Dios nuestra hambre y nuestra sed. frecuentemente nos olvidamos de esta atención, de esta preocupación, de esta mirada cariñosa de Dios, de este velar de Dios por nosotros. Y aunque el Señor dice, me habéis visto y no creéis, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y el que venga a mí no lo echaré fuera. ¿Con qué cariño el Señor nos manifiesta esa solicitud por nosotros? Por eso, estas palabras del Señor nos estimulan ahora comenzar nuestro rato de meditación a acercarnos a Él cada día en la misa. A asistir a la misa, a celebrar la misa, a participar todos en la Santa Misa y a rezar entonces y recibir su cuerpo. Cuando lo hacemos no solamente poseemos esta nueva vida, sino que además se la llevamos a los demás, como decía San José María, convertimos nuestro día entero 24 horas en una misa. En una misa. Y le decimos al Señor con esas palabras de, celebramos el segundo domingo de Pascua, el día de la Divina Misericordia, de Santa Faustina Kovalska, Señor, haz de mí lo que te agrade, no te pongo ningún impedimento ni restricción, porque tú eres todo mi deleite y el amor de mi alma. Y yo igualmente derramo ante ti el torrente de mis confidencias, de mis preocupaciones, de mis solicitudes, de mis intenciones, porque, Señor, sólo tú sabes lo que llevo en el corazón. Señor, tú has bajado del cielo no para hacer tu voluntad, sino al Padre que me ha enviado. Todo el que vea al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna y que yo la resucite en el último día. De este modo, el Señor nos está abriendo también su corazón. Nos está manifestando esa solicitud maternal. por eso, cuando leemos en las lecturas de la misa de hoy cómo después del martirio de San Esteban se originó una persecución contra los cristianos y lo que dio lugar a que se dispersaran por otras regiones, dice los hechos de los apóstoles. La providencia se sirvió de estas circunstancias para, por decirlo así, darles un empujoncito para que salieran fuera, para llevar la semilla de la fe a otros lugares que de otro modo hubieran tardado más en conocer a Cristo. y los que se habían dispersado pues iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio y dice un padre de la iglesia que tenía fama de buen predicador, por eso se llamaba Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, observar cómo en medio del infortunio los cristianos continúan la predicación en vez de descuidarla. El Señor tiene planes más altos y lo que parecía el fin de la iglesia primitiva con la muerte del primero, del protomártir, San Esteban y el comienzo de las persecuciones sirvió para el fortalecimiento y para la expansión. Los mismos perseguidores que pretendían ahogar la semilla de la fe apenas nacida fueron la causa indirecta de que muchos otros a los que hubiera sido difícil llegar por vivir en lugares apartados conocieran la doctrina de Jesucristo. incluso aquellos perseguidores se fueron convirtiendo como es el caso de Saulo 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 le dice el Señor cuando se tropieza con el camino de Damasco ¿por qué me persigues? Dicen que hay en Dinamarca un tipo de 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 pescado de arenques muy sabrosos que han de comerse al poco tiempo de haber sido pescados si no pierden mucho de su sabor en cuestión de horas y parece ser que un magnate danés residente en los Estados Unidos sentía verdadera pasión por los famosos pescados de su tierra natal pero por mucha velocidad que imprimían al transporte llegaban los pobres siempre a medio sabor un experto aconsejó traerlos vivos en grandes cubas de agua salada cosa que ya se hacía en la época de los romanos cuando traían eran pescados eran o tipo de peces pero bueno pero producto del mar pero llevaban a Roma lo llevaban en cubas para que llegaran vivos y comerlos en Roma pero bueno el hecho de que el danés probó hacer lo que le habían aconsejado y descubrieron que seguían perdiendo su sabor y eso que llegaran vivos ¿por qué? pues porque iban inmóviles en el agua y entonces perdían el sabor y entonces alguien sugirió otra solución llevarlo a enques vivos en grandes peceras ceras de plástico pero añadiendo a cada una un par de pequeños bacalaos muy voraces que se pasaran el viaje persiguiendo a los arenques y esta vez notaron que una pequeña porción efectivamente no llegaba a destino porque los arenques eran comidos por los bacalaos pero los que desembarcaban en Estados Unidos lo hacían con todo su jugor y su sabor con todo su jugo y su sabor si quieres como explica Martín Descalzo en el periódico ABC hace ya muchos años las dificultades pueden llevarnos a no perder el genuino aire cristiano a practicar una vida cristiana más exigente como le pasaba a los arenques con los pequeños bacalaos el espíritu apostólico de los cristianos se pone de manifiesto tanto en las épocas de paz que fueron muchas como en tiempos de calumnias y de persecución jamás cesaron de pregonar la buena nueva que llevaban en el corazón convencidos de que la doctrina de Jesucristo da la salvación eterna y además es la única que puede hacer este mundo en el que tú y yo vivimos más justo y más humano por eso el fervor la firmeza la coherencia de la fe su hombría de bien el trato amable con aquellos cristianos de la primera hora trataban a cuantos se relacionaban con ellos fueron incontables ocasiones el primer impulso para que muchos se sintieran atraídos a la fe a San José María le gustaba recordar aquellas palabras de de los primeros cristianos sobre los primeros cristianos mirad como se quieren le comentaba un escritor de entonces aquellos primeros cristianos recordaban lo que el Señor les había repetido en diversas ocasiones si el mundo os aborrece sabed que antes me aborreció a mí y por tanto no tienen por qué sentirse como fracasados o sentirse desanimados las dificultades las tribulaciones eran parte de la vida de un cristiano que debían enfocar con optimismo y con la seguridad de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman como dice San Pablo en la carta a los de Roma los mismos apóstoles junto a las numerosas conversiones encontraron desde un primer momento oposición y resistencia pero no les importaba demasiado el ambiente porque buscaban ante todo la salvación de las almas queridísimo les advierte San Pedro en su primera carta cuando Dios os pruebe con el fuego de la tribulación no os extrañéis como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria y el apóstol Santiago nos dice tened hermanos míos por sumo gozo veros rodeados de diversas pruebas pues si esto ya sale reflejado en las cartas de los apóstoles si esto ya lo vemos reflejado en los hechos de los apóstoles no nos tiene que sorprender que también en nuestro mundo y en los tiempos actuales nos encontremos con dificultades y el ambiente no sea el más favorable para vivir una vida cristiana y para hablar de Dios y las pruebas pueden ser muy diferentes unas provienen de ambiente materialista y anticristiano que se pone a que Cristo reine en el mundo y puede haber calumnias discriminación ambiente sectario cristiano en otras ocasiones el Señor puede permitir que haya enfermedades que haya desastre económico que haya guerra fracasos falta de frutos también en la tarea apostólica después de muchos esfuerzos e incomprensiones lo hemos comprobado en tantas regiones del mundo donde los cristianos están presentes donde también personas de la obra están viviendo pues desde hace tiempo y se han ha habido momentos de vaivenes de contradicciones gordas gordas en cualquier caso debemos entender en lo más íntimo de nuestra alma que el Señor está muy cerca de nosotros como empezamos la meditación para ayudarnos con más gracias a madurar en las virtudes para que el apostolado dé fruto porque es Él el que da el incremento y en estas ocasiones Dios desea purificarnos como al oro en el crisol de la misma manera que el fuego lo limpia de su escoria haciéndolo más auténtico y preciado dice lo estamos escuchando estos días en las misas de Pascua que en el templo y en las casas los primeros cristianos no cesaban de enseñar y de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús en esas circunstancias cuando el ambiente se vuelve más sectario o se aleja más de Dios tú y yo debemos sentir como una llamada del Señor a manifestar con nuestra palabra y con el ejemplo de nuestra vida que Cristo resucitado está entre nosotros que no nos ha dejado y que sin él se desquician el mundo y el hombre cuando mayor sea la oscuridad mayor es la urgencia de la luz por eso Señor acudimos a ti en nuestra oración y te pedimos que nos ayudes a no alejarnos del aburguesamiento que sepamos no tener miedo es uno de los frutos más grandes que debemos sacar de las contradicciones la necesidad de estar más pendientes del Señor de ser más generosos en la oración y del espíritu de sacrificio y además las contradicciones también nos ayudan a purificar las intenciones a no hacer las cosas por amor propio a no hacer las cosas por satisfacción personal a no hacer las cosas porque por méritos por atribuirnos los méritos a nosotros mismos a hacer las cosas buscando el bien de los demás y la gloria de Dios sin buscar recompensas humanas veíamos en este día la cruz de mayo la cruz llena de flores es la cruz la que se llena de flores si por cobardía por falta de fortaleza por no pedir ayuda al Señor se puede ceder ante la dificultad y el alma puede ir retrocediendo en ese trato con Dios se llena de tristeza ¿eh? ¿cuántas veces lo hemos experimentado que nos llenamos de tristeza y puede haber cada vez más un trato superficial y se va perdiendo poco a poco el amor de Dios y el demonio suele aprovechar esas ocasiones para redoblar sus ataques y el alma puede entonces acercarse más a Dios uniéndose a Cristo o separarse de él cayendo en ese estado de tibieza lo leía hace años en una vida de Cristo que el otro día encontré en la biblioteca una vida de Cristo de José Luis Martín descalzo en el que dice que una enfermedad una calumnia un ambiente adverso tiene distinto efecto según las disposiciones del alma no podemos olvidar que el bien sobrenatural que hemos alcanzado es un bien arduo difícil que exige de nuestra parte una correspondencia decidida llena de fortaleza pero también puede producir en el alma el amargor de la tristeza el amargor del celo amargo el desánimo el sentirse fracasado el sentirse como pues rechazando a todo a todo y a todos a todo el mundo porque uno se encierra dentro de sí mismo y se se esconde dentro de de esa de ese amargor también santo Tomás de Aquino en la suma teológica habla de ello dice que la fortaleza que es virtud cardinal angular que aparta los obstáculos los temores que podían retraer la voluntad del seguimiento firme del Señor Él siempre nos da en todo momento y en todas las circunstancias las gracias necesarias por eso en ese ambiente de las persecuciones de las dificultades de los primeros cristianos comprobamos la alegría el gozo de los apóstoles se sentían alegres porque habían sido dignos de sufrir ultrajes por el nombre del Señor recoge los hechos de los apóstoles dice San Juan Crisóstomo de nuevo no se dice que no sufrieron sino que el sufrimiento les causó alegría lo podemos ver por la libertad que acto seguido usaron inmediatamente después de la flagelación se entregaron a la predicación con admirable ardor no les echó para atrás no les desanimó cuando sentimos el peso de la cruz el Señor nos invita a ir a él venid dice San Juan Crisóstomo en esa sumidía que predicaba con tanto fervor antes de citaba una humildad sobre los hechos de los apóstoles ahora sobre San Mateo venid no para rendir cuentas no temáis al oír hablar de yugo porque es suave no temáis si hablo de carga porque es ligera Señor que escuchemos estas palabras tuyas parafraseadas por San Juan Crisóstomo que nos ayuden a acudir más a ti junto a Cristo se vuelven amables de todas las fatigas todo lo que puede haber de molesto y difícil en nuestras vidas esto lo contaba alguien y no te podía decir de dónde lo he sacado pero bueno es la típica anécdota que tienes por ahí apuntado poco antes de casarme mi párroco me previno sobre las dificultades que me esperaban con un compañero de vida que no pertenecía a mi fe a mi credo yo lo haré católico dije con jactancia no se puede hacer católico a nadie hija mía me respondió el sacerdote eso es un don de Dios solo se puede desear que las personas vean la misma luz que nosotros vemos rezando por ellas y dando buen ejemplo y va contando cómo empezó el matrimonio aquel mis suaves insinuaciones a mi marido en los primeros tiempos de casada pronto se transformaron en constantes impertinencias mi lengua se mudó en lático un día mi esposo en el colmo de la irritación me replicó si tú si tú que se conviertan se trata de vivir el sacrificio unas palabras también repetidas por un uno que fue perseguido fue perseguido murió poco antes de que los vándalos entraran en su ciudad de la que él era obispo pero los vándalos asediaban vio vio como caía Roma vio como caía parte del norte de África y como asediaban su ciudad las dificultades no le hicieron desesperar la unión con Cristo a través de las adversidades de cualquier género que sean es una gracia de Dios que está dispuesta a concedernos siempre pero como todas las gracias exige un ejercicio propio de la libertad nuestra correspondencia el no desechar los medios que ponen a su alcance el abrirnos el alma en la dirección espiritual si en alguna ocasión la cruz nos pareciera demasiado pesada el dejar que nos ayuden el Señor nos espera aquí en el Sagrario para animarnos alentarnos siempre para decirnos que lo más pesado de la cruz lo llevó él el camino del Calvario junto a él aprendemos a llevar con paz y serenidad aquello que nos resulta más costoso y difícil escribía San José María en Surco aunque todo se hunda y se acabe aunque los acontecimientos sucedan al revés de lo previsto con tremenda adversidad nada se gana turbándose además recuerda la relación confiada del profeta el Señor es nuestro juez el Señor es nuestro legislador la repetimos todos los días en latín pero la repetimos todos los días el Señor es nuestro rey él es quien nos ha de salvar rézala devotamente a diario para acomodar tu conducta a los designios de la providencia que nos gobierna para nuestro bien de las dificultades de las persecuciones de las contradicciones que sufrieron esos primeros cristianos el Señor permitirá en nuestra vida frutos de apostolado nuestro amor será fuerte y delicado y nuestra alma saldrá más purificada de esas pruebas si las hemos sabido llevar con serenidad y cerca de Cristo lo hemos visto también nosotros reflejados en algún cuadro desde muy antiguo fue costumbre en algunos lugares representar a Nuestra Señora Santa María con un gran manto debajo del cual se encuentran con rostros de paz todo género de gente desde papas y reyes comerciantes campesinos hombres y mujeres que se cobijaban bajo ese manto protector bajo tu protección algunos de ellos se les ve herido con alguna flecha y algunos que no se cobijaron bien bajo ese manto protector se ve que tienen más el perezoso es representado sentado y con la flecha en una pierna anquilosada el goloso con el plato en la mano y la flecha en el vientre también en el pórtigo de la gloria se han representado los pecados la Virgen es refugium pecatorum desde siempre los cristianos la han visto como amparo y refugio de los pecadores donde acudimos a protegernos como por instinto en momentos de mayor tentación o dificultades más grandes o cuando quizá no hemos sido fieles al Señor ella es el atajo que nos facilita la vuelta rápida a Jesús pues al terminar nuestra oración le decimos al Señor que queremos buscarle en todas las circunstancias en todos los ambientes y como decía San José María a la hora del desprecio de la cruz la Virgen está allá cerca de su hijo decidida a crecer su misma suerte perdamos el miedo a conducirnos como cristianos responsables cuando no resulta cómodo en el ambiente donde nos desenvolvemos ella nos ayudará y creo que ese ambiente ahora es así por eso ella nos ayuda tú y gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí